Ahora, otro jugador que la semana pasada se puso el equipo al hombro, flaco, delgado, gran talla, pero... Estamos en vivo y en directo para todo, Huancabelica, Excel. ¿Qué se siente irse de Huánuco, desde Huánuco, con el triunfo? ¿Se pensó tal vez regresar a casa con este triunfo? Sí, creo que con esa mente vinimos, creo que muchos no confiaron en nosotros. Siempre decían que de visita nos van a golear, que nos van a golear, pero aquí estamos nosotros, que sacamos cara por Huancabelica, por ustedes, por la hinchada que vino desde lejos. Creo que este triunfo es para ellos. Excel, solamente algo más que decir a la gente de Huancabelica, quienes se portan y asisten semana tras semana al Instituto Perón del Deporte, el mensaje, para que la gente pueda asistir y seguramente la semana pasada va a ser una tremenda caldera. Bueno, invito este domingo a todo el pueblo de Huancabelica que asista al estadio, que nos apoye, que este grupo es grande. Creo que hoy día lo demostramos y el domingo vamos a sacar una victoria muy importante allá en Huancabelica. ¡El saludo, Parto Huancabelica! Un abrazo para todos.